Marco el cierre de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La S Departamental realizó un encuentro con madres gestantes y lactantes en donde resaltó la importancia de fomentar el hábito de amamantar a los hijos. Que desde la S Departamental Hospital, Hospital Departamental de San Andrés y Providencia, a través del PIC hemos articulado acciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de todos los programas de primera infancia. En este momento estamos reunidos con un grupo de mamitas gestantes y lactantes y mamitas de niños con niños de solo 5 años, donde estamos haciendo una presentación, un acto cultural, estamos llevando el mensaje que deben saber cumpliendo con el lema del año. El lema del año es lactancia materna, impulsemos la lactancia, educando y promocionando esta estrategia importante para la supervivencia de nuestros niños y niñas. La Alianza Mundial por Lactancia Materna y la Organización Mundial de la Salud indican que la leche materna disminuye el riesgo de desnutrición y reduce de 1.5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita en menores, así como contribuye a fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo, argumento con el que está de acuerdo Lizy Reina, una de las madres asistentes. La lactancia materna es algo muy beneficiario, tanto para el niño, el bebé, como para la madre. ¿Por qué? Porque es un vínculo que uno está creando desde el momento en que el bebé nace. Lo primero que se le debe dar al niño es lactarlo, porque de esa manera él crea ciertas defensas que le ayudan para evitar ciertas enfermedades. En la parte de la conexión es algo fundamental, porque digamos que es un momento íntimo el cual uno está teniendo con ellos. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, de cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo 56 inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos, práctica que puede ser mejorada si se tiene en cuenta que el parto institucional es de 95%.